La peli comienza con un chico llamado Lincoln teniendo sueños muy raros, donde ve flashbacks de cosas que nunca vivió. Cuando despierte y sale de su cuarto, nos enteramos que vive con otras personas en un tipo de búnker muy sofisticado. Cada semana, todos los habitantes son sorteados en una lotería, cuyo ganador tiene el premio de ir a vivir una isla que es el único lugar en el mundo que no está contaminado. Además, nos damos cuenta que todos están muy vigilados porque controlan que no estén exaltados, su alimentación y que no tengan relaciones muy personales. Luego conocemos a la mismísima Scarlett Johansson, que hace de una chica llamada Jordan y que es la mejor amiga de Lincoln. Más tarde, lo llaman a ver al Dr. Merrick, que se encarga de monitorear la salud de todos, que le pregunta sobre las recientes pesadillas que tuvo. Este le hace el dibujo del bote que ven sus sueños y le dice que no entiende por qué no puede comer todo lo que quiere, por qué todos visten de blanco y por qué aún no le han dado like a este video. El doc no le responde ni papa, pero le dice que agradezca ser de las pocas personas en sobrevivir a la contaminación. Luego revisa su dibujo y se da cuenta de que hay una palabra escrita en latín cuyo lenguaje jamás le enseñaron. Le dice que tiene que hacerle unas pruebas físicas y le inserta microsensores por un ojo para que le envíe registros por 24 horas. Después de esto conocemos un amigo de Lincoln con el que se pone a conversar sobre su aburrido trabajo, que consiste en inyectar nutrientes en unos tubos que nadie sabe a dónde van. A su amigo le vale una berenjena lo que hagan, ya que lo único que le importa es irse a la isla. Justo después de esto, una chica comienza a dar a luz muy feliz, ya que significa que se ganó la lotería, porque las mujeres tienen prioridad como procreadoras. En eso la computadora de Lincoln se descompone y le dice a un empleado que necesita un técnico, a lo que este le dice que está ocupado y que vaya solo a buscarlo. Es así que entra en un área restringida donde se encuentra con un técnico llamado Mac, gracias al cual nos enteramos que siempre usa esa excusa para poder ir a conversar con él. La cosa es que cuando Mac regresa a trabajar, Lincoln se encuentra con una polilla revoloteando por ahí. Y a mi quechucha me importa causa. Pues resulta que no debería haber ninguna, porque supuestamente todos los seres vivos se extinguieron por la contaminación. Es aquí que descubrimos que el búnker en realidad es una empresa que se encarga de clonar cientos y cientos de humanos, que salen recién horneados de unas bolsas llenas de un líquido transparente. Cuando se terminan de formar, descubrimos que les hacen una marca en la muñeca, que deja de verse cuando les ponen un brazalete. Luego de ver los inicios de Black Widow sacándole la micha a Lincoln, este último le cuenta que encontró un insecto y que es muy raro que haya sobrevivido a toda la contaminación, a lo que Jordan le dice que deje de ser tan anticoral, porque a veces las cosas buenas sí pasan. Luego de unos minutos, las pantallas de ese lugar se encienden porque es la hora de la lotería, en la que no me lo van a creer banda, sale sorteada Jordan. Esto pone muy sad a nuestro amigo Lincoln, que andaba bien pero bien flechado por la Scarlet. Así que en un último intento de averiguar algo, suelta su polilla y la siga hasta un conducto que lo lleva a un tipo de hospital, donde se pone una bata de doctor y engaña a todo el mundo, ganándole al mismísimo dios del troleo. El asunto es que llega hasta un cuarto donde ve a la ceño embarazada dando a luz, y como luego de esto le dicen que irá a la isla mientras le inyectan un líquido que la mata. ¿Acaso no lo viste venir? Seguidamente, la doctora le lleva el bebé a la verdadera ceño, que al parecer solo la había clonado para que tuviera a su hija. Después vemos al primer tipo que ganó la lotería, que resultó siendo un jugador muy famoso de básquet que hizo la clonación para obtener órganos de repuesto. Lo que nadie sabía es que este tipo se resistiría tanto como para no verse afectado por la anestesia. Nuestro amigo Lincoln mira todo esto escondido en un pasillo hasta que recién se puede regresar por el mismo lugar. Mientras tanto, los vigilantes de la cámara de seguridad le enseñan la grabación al Dr. Merrick, que se da cuenta de que Lincoln estaba allí, por lo que manda a muchas personas a buscarlo. Lincoln va a todo gas a buscar a Jordan, le dice todo lo que descubrió, y escapan por un lugar donde se topan con muchas personas, siendo expuestas a imágenes y sonidos para que su objetivo en la vida sea ir a la isla. Luego de esto logran pasar por un tipo de panel holográfico que rodeaba todo el búnker para engañar a las personas que estaban adentro. Siguen caminando y caminando y llegan hasta una puerta donde por fin salen al mundo real. Después vemos que el Dr. Merrick le enseña algunos tipos pudientes que tienen la suficiente tecnología para hacer clonaciones vegetales, que según él no son humanos y que solo sirven para sacar repuestos de ellos cuando lo necesiten. Cuando termina, se va a hablar con un agente de seguridad que contrata para buscar a Lincoln y a Jordan. Obviamente le tiene que contar toda la verdad acerca de que si viven y de que si tienen sentimientos y todo eso, sabiendo que tiene que mantenerlo en secreto por la confidencialidad. Además le dice que ambos no saben nada del exterior, que solo les enseñan cosas al nivel de chicos de 15 años y que son igual de inocentes como los niños. Nuestros amigos, por otro lado, llegan hasta un bar gracias a una cajita que le entregó Mac cuando conversaban. La cosa es que le encuentra y le reclama el no haberle dicho la verdad. Déjame subirme el pantalón y nos vamos a mi casa. ¿Van a estar solos, ok? ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Cuando ya están en su casa, este les explica que les implantan recuerdos de una vida falsa y que sus originales no saben que son personas reales, ya que esto rompería muchísimas leyes. Es allí que a Lincoln se le ocurre la maravillosa idea de buscar a sus originales para exponer al Dr. Merrick a todo el mundo. Cuando ya están en una estación de tren camino a la casa de un original, el agente los ubica gracias a los transmisores que Lincoln tenía. El pobre Mac se da cuenta de esto y es asesinado luego de decirles que escapen. ¡Uy, qué mal! Menos mal, gracias a su ayuda, logran evadir a los agentes y subirse al tren. ¡Qué bien! Aún así, poco tiempo después, son atrapados por la policía, ya que piensan que ellos fueron los culpables de la muerte de Mac. ¡Qué mal! Esto aparte de ser malo en general, es peor para el Dr. Merrick, porque si descubren que son unos clones, estarían exponiendo todo su negocio. ¡Qué bien! Debido a esto, el agente causa un gran accidente para que no los atrapen, desatando una balacera con los policías. ¡Qué mal! Luego, al mismísimo estilo de a todas, tienen una persecución en la carretera, donde se esconden en un camión que lleva varias cosas que usan para deshacerse de los autos de los agentes. Seguidamente, las cosas se ponen locasas cuando unos oficiales llegan montados en unas motos voladoras, que de alguna manera, ellos saben manejar tan bien, que logran escapar de los oficiales que tienen años de experiencia. Encima de esto, pasan en medio de trenes voladores, hasta chocar con un edificio en el que un helicóptero también se estrella, causando que ambos se caigan, y aún así, lleguen los dos vivos a la superficie. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Pero bueno, al día siguiente, nuestros amigos llegan a la casa del verdadero Lincoln, donde vemos el barco que veía en sus pesadillas, junto a una palabra escrita en latín. Pues resulta que el Dr. Merrick descubre que los clones tienen la capacidad de recordar cosas de la vida de sus originales. Además, se da cuenta de que los más antiguos se comienzan a cuestionar cosas, por la que les encarga a los empleados deshacerse de ellos. El Lincoln original los ayuda, le saca sus pulseras y les cuenta que tiene hepatitis cirrótica, que solo le permite vivir por dos años más. Cuando Lincoln le pide ayuda para desenmascarar al Dr. Merrick en las noticias, éste se da cuenta de que si hace eso, ya no tendría una garantía para sus siguientes años. Así que usando su poderosísimo Nokia, hace una videollamada con la central, diciéndoles que los tiene en su casa. Jordan se da cuenta de que algo anda mal y le dice a Lincoln que es una trampa, por lo que este último le dice a Lincoln original que quiere manejar. Y en el camino son intervenidos por un helicóptero de la central, hasta llegar a un lugar vacío, donde se ponen a discutir sobre quién es el verdadero Buzz. Al final nuestro amigo es más inteligente, porque le pone la pulsera al original provocando que lo maten, y regresa a casa con Jordan, donde festejan haciendo el frutifantástico. En un nuevo día, un representante de la empresa le pide disculpas por los inconvenientes, y le dice que vaya a rescanearse porque los clones efectuosos serán eliminados. Lincoln se da cuenta de que van a matar a varios de sus amigos, que están siendo engañados con el viejo cuento de la lotería. Así que hace un plan, que consiste en apagar el panel holográfico, para que se den cuenta de que lo que les hacen ver es mentira. Mientras él está preparándose para esto, nuestra amiga Jordan es atrapada por el agente, y llevada de nuevo a las instalaciones. Pero no se preocupen, porque al mismo tiempo, los dos se logran librar de los tipos malos, y se encuentran mágicamente en el mismo pasillo. Un hechicero lo hizo. Más adelante ven a sus amigos siendo llevados para matarlos, y se reparten las tareas en las que ella tiene que evitarlo, mientras él tiene que desactivar los paneles holográficos. Por otro lado, el agente se pone en el lugar de los clones, debido a que él y su familia pasaron algo similar en una guerra, así que se va a ayudar a Jordan apenas sale de la oficina. Lo importante viene, cuando el Dr. Merrick se da cuenta de que el Lincoln que le trajeron es el original, comenzando con la última persecución de la peli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!